Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Había subido la marea y consumió paella? ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paella en la agarrada. Entramecí entre las piedras de chipillones, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llega para el agua!